Hoy aprenderemos a realizar captura de pantalla o screenshot para el Motorola G5S Bueno, para hacer el proceso de captura de pantalla o screenshot, pues para este equipo es muy muy sencillo ¿Qué vamos a hacer? Pues rápidamente, vamos a oprimir estos dos botones, lo que es el botón de volumen abajo Y la tecla encendida, entonces vamos a tocarlo acá y hacemos nuestra captura de pantalla Vamos a hacerle en otro lado para que ustedes puedan observarla también, ahí acá y tenemos nuestra captura de pantalla Recuerde que toda la información va a quedar directamente en Google Fotos, que es la aplicación por defecto que viene en este dispositivo Ahí van a encontrar, digamos, las diferentes fotografías que hemos tomado o la copia de seguridad que va haciendo Si de pronto a ustedes no les interesa esa aplicación porque es muy complicado para manejarla Vamos a recomendar QuickPick, que es una aplicación que también ustedes pueden utilizar Y va a aparecer pues toda la información común y corriente Ya entrando acá, pues van a encontrar algunas funciones En este caso la pueden compartir en las diferentes aplicaciones que tengan instaladas Ya sea WhatsApp, Facebook, lo que quieran Como también pueden hacer una pequeña edición Entonces pueden editar la imagen, agregar algún tipo de recortes, algún tipo de filtro Mejorándola y de esta manera también haciendo o compartiendo la fotografía o su captura de pantalla Bueno amigos, esperamos que este corto y sencillo tutorial les haya gustado No se olviden suscribirse a nuestro canal Como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla No siendo más, chao, hasta un próximo video Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao